En medio de la crisis que llevó a la renuncia el expresidente Evo Morales en Bolivia, su aliado político, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mencionó la guerra de ser necesaria para evitar ese mismo desenlace en el país. Hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria. El mandatario nicaragüense realizó estas declaraciones durante una reunión extraordinaria con el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En este sentido, el exguerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco le dijo a La Voz de América que estas declaraciones reflejan la preocupación del presidente sobre el futuro de las próximas elecciones en Nicaragua. Lo que pasó en Bolivia es que se dio cuenta que la población se puede levantar si hace fraude, primero, y segundo, que ya nadie en la comunidad internacional va a aceptar un fraude y que si él hiciera fraude, nadie lo va a reconocer. Tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los dirigentes y seguidores sandinistas han lanzado amenazas en contra de los nicaragüenses a quienes llaman golpistas y vendepatrias y han llamado a sus bases a estar preparadas para actuar de ser necesario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.